¿Tú sabes quién vive en la luna encima del mar? ¡Bloque esponja! ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! ¡Ey! ¿Quién vive en la luna encima del mar? ¡Bloque esponja! ¿Cubos de agua? ¿El puede drenar? ¡Bloque esponja! ¿Si lo metes al horno se puede secar? ¡Bloque esponja! ¿Es el bloque más feo que hay en Minecraft? ¡Bloque esponja! ¡Bloque esponja! ¡Bloque esponja! ¡Bloque esponja! ¡Bloque esponja! ¡Está en la luna! Hay que buscar una esponja Ten cuidado que es como el queso y la luna es de queso Y nos podemos confundir